Láser Eximer 500 de Alegreto. En este módulo revisaremos cada una de sus partes. Acá visualizamos una vista panorámica en Láser Eximer 500. Revisaremos la camilla. Tenemos la cabeza de camilla. A la derecha joystick y a la izquierda vamos a revisar el panel de control de la camilla. Está marcando el ojo del paciente, ojo derecho, ojo izquierdo. Según presionemos el botón es donde se va a posicionar la camilla, dependiendo del ojo que vamos a operar. También podemos subir o bajar esta camilla o hacer alguna rotación o inclinación de la cabeza de la camilla. En el sector derecho está el joystick. El cual tú puedes girar, mover hacia adelante. Se observan acá los LED de iluminación. Zona de apertura de enlace. Ahí vemos el anillo de iluminación o tracker. Acá en este sector es donde está el micrómetro. Tiene un protector acá, el cual se saca. Y ahí queda a disposición del usuario el micrómetro. Se observa acá el panel de control. Al finalizar el video les voy a dejar una imagen con cada uno de los botones. Ahí se observa la ranura de la tarjeta y el puerto USB a la derecha. La consola del láser. La llave de encendido. Y un botón de pánico. En caso de emergencia, presionar el botón rojo. Observamos el teclado que posee la consola. Monitor. Por acá tenemos el microscopio de operación. Este microscopio permite ajustar la DP del usuario. Permite también corregir la metropía del usuario. También permite un ajuste de altura. Acá vamos a presionar la tecla para que baje el tracker o anillo de iluminación. Presiono la tecla y comienza a bajar este tracker. Esto es necesario cuando yo necesito para que pueda disparar el láser. Tiene que estar el tracker abajo. Si no, no se activa el tratamiento. Ahí hizo un cambio en la iluminación. Acá esta tarjeta contiene 20 tratamientos. 20 disparos láser. Al costado tenemos un puerto USB. Acá les mostraré la lámpara de hendidura que cuenta el equipo. Se utiliza al finalizar, cuando ya reposicionan el flap. Para asegurarse de que haya quedado bien posicionado. Al fondo observan el servidor. Por acá la conexión a la energía. Acá abajo. Existe un botón. Para poder apagar todo el sistema completamente. Ahí se encuentra todo el sistema óptico. Se conoce con el nombre de brazo de la óptica. Acá se encuentra guardado el argón flúor. Al abrirlo. Se observa la perilla. Aquí dentro de este cajoncito está el cilindro. Y acá está la perilla que permite abrir o cerrar el gas. Aquí observamos la cabeza de calibración. Y los accesorios de la calibración. Esta es una pieza de soporte. Donde se colocan las diferentes tarjetas de calibración. Esta es una pieza metálica. Que básicamente sujeta las tarjetas. Para que no se muevan. Y aquí está la perilla. Acá tenemos la cabeza de calibración ya instalada. En la cabeza de la camilla. Esta cabeza de calibración se ancla a la cabeza de la camilla. A través de este tutito ahí. Acá pueden ver el pedal de disparo a la izquierda. Y el pedal descentrado a la derecha. Estas son las tarjetas de calibración que utilizamos. Estas deben comprarse en forma mensual al proveedor. Tenemos dos clases de tarjetas. Y una placa de PMMA. Ahí se nota una a la izquierda que está ablacionada. Versus a la derecha una nueva. Sin presencia de ablación. Acá ya tenemos montada una de estas tarjetas. Sobre la cabeza de calibración. Y con la pesa metálica sobre la tarjeta. Esta es la forma en la que se realiza. Se utiliza la tarjeta. Y ahí pueden observar un puntito rojo. Que me está indicando que estoy centrada. Yo lo muevo con el joystick. Acá les dejaré una imagen del equipo. Mencionando cada una de las partes. Al menos las más importantes. Las más características. Para que lo puedan revisar más detenidamente. Acá podemos ver en detalle el panel de control de la consola. La primera tecla o botón a la derecha. Permite activar o cargar el tratamiento láser. Las otras teclas que le siguen. Su principal funcionamiento. Es para lograr el desplazamiento del ápex. Luego tenemos la ranura de inserción de la tarjeta. Desde la izquierda de abajo hacia arriba. Encontramos las teclas que permiten el control de iluminación. Centrado del ápex. Bajar tracker. Bajar cruz de centrado. Del paciente. Y a la derecha tenemos dos teclas que permiten el zoom. Del microscopio. Revisaremos la interfaz de usuario del Eximer 500. Para ello es necesario mencionar el software que utiliza el equipo Spears 1. Esta es la primera pantalla de la plataforma. Acá podemos ingresar un nuevo paciente. O ir a buscar un paciente que haya sido exportado desde el equipo Topolizer. Nos individualiza el ojo. Ojo derecho, ojo izquierdo. Y lo caracteriza con un color. En el sector izquierdo están todas las pestañas de la plataforma. Ahora vamos a ingresar los datos. Vamos a buscar un paciente que es nuestro paciente de prueba. Acá nos apareció en la lista. Lo vamos a seleccionar. Al seleccionarlo inmediatamente nos aparece la información del paciente. Todos los datos del paciente. Y a la derecha nos aparece si fue exportado o no. Efectivamente ya aquí tenemos un Topolizer exportado. Del ojo derecho. Ahora vamos a ir a las pestañas del software. Vamos a marcar planeación. Nos cambia ahora a la pantalla que nos permite planificar el tratamiento. Acá pueden observar que tenemos distintos tipos de tratamiento. El Wavefront optimizado, que es el más utilizado. Topo G. Houston Q. PTK. O el Streamline. El más utilizado es el Wavefront optimizado. Por lo tanto es el que les voy a mostrar a continuación. Pinchamos la pestaña de Wavefront optimizado. Y nos aparece inmediatamente esta primera pantalla. Pueden visualizar en el centro una imagen de infrarroja del Topolizer. Aparece solo una porque es un paciente de prueba. Entonces solo hice una toma del Topolizer. Lo mínimo para un paciente que se va a operar son cuatro tomas. Nosotros como regla tenemos el ingreso de seis tomas. Pero lo mínimo que solicita el equipo es una. En la parte superior se ingresa la metropía del paciente. Avanzamos. En la siguiente pantalla nos aparece automáticamente las queratometrías. Ya que fueron exportadas desde el Topolizer. Ingresamos la pupilometría también que la obtenemos del Topolizer. Y la maquimetría ultrasonica. Y luego volvemos a avanzar. Acá en esta pantalla nos permite hacer un target de corrección según el normograma que nos entrega el equipo. Permite ajustar la zona óptica según las características de nuestro paciente. Y permite hacer el ingreso del cabezal que vamos a utilizar. Si vamos a tomar un flap de 120 o de 140. Vamos a simular. También permite un PRK por ejemplo en 50 mitra. Y nos muestra el estroma residual con el que va a quedar el paciente. Y a la derecha el perfil de ablación que va a utilizar. Al avanzar nos muestra un resumen de todos los datos ingresados. Ahí ya quedó el tratamiento ingresado al sistema. Entonces cambiamos a la pantalla tratamiento. Ahora automáticamente, ¿no es cierto? Seleccionamos el tratamiento que planificamos. Nos entrega la pantalla resumen. Con el perfil de ablación a la derecha superior. Confirmamos el tratamiento antes de ir a la pantalla de operación. Permite, solicita confirmar. Al avanzar acá. Inmediatamente nos da un error. Nos dice que no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque este láser no ha sido calibrado. El equipo es tremendamente seguro. Por lo tanto, tiene varias barreras. Sin calibración no hay tratamiento. Vamos a avanzar a la siguiente pestaña. Que nos permite evaluar la documentación. Si hubiese sido ya operado este paciente. Acá tendríamos los datos. Post-cirugía. Como no ha sido operado. Tenemos que ir a los datos de la examinación solamente. Que nos va a mostrar información del examen. Que se le realizó al paciente. En el topo laser. La siguiente pantalla. Son los datos internos del sistema. Ahí nos permitiría. Hacer diferentes modificaciones. Del propio sistema. La verdad es que nosotros tratamos. De no modificar. Mucho lo que viene de fábrica. Y finalmente. La última pestaña. Que es la pestaña propia del láser. Es donde ahí pueden visualizar. Que el equipo no ha sido calibrado. Razón por la cual. No me permite cargar el tratamiento. ¿No es cierto? Si no. Corremos el riesgo. De que el tratamiento no sea. 100% certero. Porque estamos frente a una máquina. Que no ha sido calibrada. En otro módulo. Les voy a mostrar la calibración paso a paso. Acá de la plataforma. Lo importante es que. Puedan visualizar. Que ya en este minuto. Fue calibrado todo. Y vamos a volver. A la pantalla de tratamiento. Vamos a marcar. El tratamiento. El tratamiento que fue planificado. Y vamos a intentar ahora. Si. Pasar a la acción. De tratamiento. Efectivamente. Ahora nos advierte. Que quedan dos procedimientos. En la tarjeta. Vamos a aceptar eso. Y esta es la. Plataforma. Que nos aparece. Previo a la cirugía. Ya esto deberíamos. Estar con el paciente. Ya. En posición. Entonces. En la parte derecha superior. Una vez que bajemos el tracker. Nos va a aparecer. El ojo del paciente. Con el objetivo. De que puedan ver. El funcionamiento del software. Dentro del. Del pabellón. La calidad visual. Del video. Va a bajar un poquito. Porque estamos grabando. Dentro del pabellón. ¿No es cierto? Entonces acá. Se puede visualizar. A la izquierda. Del ojo en vivo. Del paciente. Este ojito. Ya se hizo el corte. Ahora vamos a pasar. A la ciclotorsión. Que lo que hace el equipo acá. Es comparar la imagen. Que tomó el topo laser. Reconocer la pupila. Y. Entregarme los grados. De ciclotorsión. Que presenta. El paciente. Al momento de la cirugía. La cirugía. Entonces eso permite. Que esta ciclotorsión. Sea compensada. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Acá logramos una ciclotorsión bien bajita. Avanzamos. La pantalla que pasé rápidamente. Nos permitirá ajustar. El. El tratamiento. Moverlo desde la pupila. Entre la pupila y el apex. Eso se realiza en algunos casos. Cuando tienen ángulo capa importante. Aquí el doctor va a levantar el flap. En este minuto. Una vez levantado el flap. Vamos. A tomar la paquimetría. Nuevamente. Intraoperatoria. Siempre es importante. Antes de. Aplicar el tratamiento. Asegurarse que el lecho estromal. Este bien sequito. Acá. El médico está. Efectivamente. Secando esta zona. Tiene ya. El equipo alineado. Solo podemos. Verificar con el punto rojo. Cuando no está alineado. Se ven dos puntitos separados. Acá ya lo juntó. Tenemos la paquimetría. Capturamos. La paquimetría. Y en ese instante. Se activa el láser. El doctor ya fijó la pupila. Una vez pupila fijada. Procede el tratamiento. 10 segundos. Es lo que duró el tratamiento en este paciente. Una vez finalizada la ablación. Se limpia la zona de tratamiento. Y luego se reposiciona el flam. En este módulo evaluaremos la calibración del equipo. Acá les presentaré las herramientas de calibración. En la maleta encontraremos de derecha a izquierda. Primero el soporte de calibración. En el centro la retícula del test scanner. Luego la pesa metálica que va sobre la tarjeta. Y arribita de la pesa encontramos un vidrio estándar de control de profundidad de ablación. Por acá les muestro la cabeza de calibración. Esta cabeza posee un cable y este cable va anclado a la camilla. Por acá tenemos los insumos necesarios para poder calibrar el equipo. En primera instancia se observa la placa de polimetil metacrilato. En el centro la tarjeta de control del A-Tracker. Y abajito la tarjeta del scanner test. Ahora presentaremos la plataforma de calibración que nos muestra el software. En primera instancia el equipo nos exige un cambio de gas. Se observan, está en rojo la fecha de la última vez que fue cambiado el gas. Entonces comenzamos el cambio de gas. Lo primero que hace el equipo. Si queremos iniciar el cambio de gas. Al dar aceptar en el inicio de cambio de gas. El equipo lo que va a hacer va a eliminar el premix que tiene reservado de la semana anterior. ¿Qué es el cambio de gas? Cabe mencionar que el cambio de gas se realiza cada tres días. O sea, el equipo, por ejemplo, si lo cambio el lunes, puedo operar lunes, martes y miércoles sin necesidad de cambio de gas. Pero ya el día jueves, el equipo me arroja el cambio de gas en rojo, lo que me obliga a hacer el cambio de gas. Ahora me indica que por favor abra la botella de gas y luego confirme OK. Entonces en este intertanto vamos atrás, donde está el cilindro del premix. Vamos a abrir acá para tener acceso a la válvula. Y es acá donde al girar abrimos la botella del gas. Una vez abierta ya la botella, confirmo al sistema que ya ejecuté la acción de abrir la botella de gas. Y es en ese minuto entonces, es donde comienza la nueva recarga de gas. Este proceso es bien largo, lo edité. Entonces una vez que ya finalizó la carga, el equipo solicita cerrar la botella de gas. Vamos atrás nuevamente al cilindro, volvemos a girar la perilla hasta cerrar por completo el gas. Y luego una vez finalizado el cierre, presionamos OK, donde daré la instrucción al equipo de que ya la acción de cierre fue realizada. Entonces voy atrás, giro nuevamente la perilla para cerrar el gas. Vuelvo al sistema, doy la instrucción de que la acción de cierre ya fue realizada. Al finalizar el cambio de gas, se activa automáticamente el segundo ítem de la calibración que es el Energy Check. Lo que hace este Energy Check es regularizar la energía interna con la que trabaja el equipo. Al presionar el Energy Check, internamente, se genera como una plaquita que impide que el disparo salga fuera de la máquina. Nosotros vamos a disparar, pero ese disparo no va a llegar a nada externo. Entonces una vez iniciamos el Energy Check, nos solicita disparar. Vamos, ahí vemos el pedal, ¿no es cierto? Voy a presionar el pedal izquierdo, que es el pedal de disparo. En ese minuto empieza el sonido de disparo, que no lo van a poder escuchar en el video porque este video está silenciado. Pero es un sonido bien característico. Una vez finalizado, me pregunta si quiero guardar este cambio de este Energy Check. Tengo que revisar, ¿no es cierto? Que la energía de la tarjeta, es decir, la energía interna del láser, con la energía que está expulsando el láser, no tenga una diferencia de más o menos 0,02 mJ. Si estamos dentro del rango, vamos a guardar. Si no, tenemos que bajar la energía target que tiene el equipo. En este caso estamos dentro del rango, por lo tanto, vamos a dar a aceptar. El tercer ítem de la calibración es el scanner test. Este se realiza una vez al mes. Por lo tanto, acá voy a verme obligada a saltarlo, pero lo voy a mencionar más adelante. Vamos a pasar ahora al A-Tracker. Acá, para poder hacer este proceso, me solicita mover el tracker, bajar el tracker. En este minuto lo estamos bajando, ¿no es cierto? Yo ya ajusté, ya puse la tarjeta del A-Tracker. Acá me pregunta si ya tengo lista la tarjeta para luego generar el disparo. Estoy regulando la iluminación del tracker. Si se fijan, a la derecha la franja del rojo al verde estaba totalmente rojo. Cuando regularicé la iluminación del tracker, logré el 100%. La ideal es que siempre, incluso durante la cirugía, estemos lo más cercano al 100%. Acá vamos a tener este puntito rojo. Tiene que ser un solo puntito. Y eso nos indica que estamos centrados. Aquí separé los puntos para que lo puedan evaluar. Así aparece tanto en el ojo como en la tarjeta. Luego uno con el joystick lo separa o los va juntando. Eso es hacer foco. Entonces, en este caso, junté los puntitos, hice el foco. Y si se fijan, no estoy en el centro de la tarjeta. Esta tarjeta está simulando la pupila del paciente. Por lo tanto, lo ideal es que nunca estemos en el centro. Porque así vamos a verificar que el paciente, aunque no esté en el centro o centro de la pupila, el eye tracker está funcionando. Vamos a iniciar el disparo aureo. Para poder detallar, porque es importante no dejarlo en el centro. Acá me indica, ¿no es cierto?, el equipo que presiona el pedal, porque ya cargó el láser. Ahí estamos disparando. Siempre al disparar va a caer la calidad de la iluminación al lado derecho. Entonces, acá, vamos a hacer zoom. Y pueden observar que hay tres rayitas en todo el contorno del disparo. ¿Es cierto? Eso me asegura a mí que aunque no esté 100% en el centro de la pupila, el tratamiento va a ser aplicado igual, de la forma correcta. Y en el centro de la pupila, a pesar de que el ojo se haya movido un poquito. Entonces, verificamos, ¿no es cierto?, que en todo el contorno tengamos tres rayitas. Y damos por finalizado el proceso del A-Tracker. Se enciende automáticamente al finalizar el A-Tracker el último test, que es el test de fluencia. Vamos a pinchar acá. Con eso, habilito el micrómetro para poder iniciar el test de fluencia. Entonces, acá utilizamos la placa de polimetilmetacrilato. En este minuto, al presionar vacío, este micrómetro succiona la placa y la mide. Entonces, ahí me está marcando, ¿no es cierto?, el micrómetro. 23.1 micra. Debo llevar esta placa a cero. Menos 0,1, lo más cercano a cero. Cero o menos 0,1, 0,2, más menos. Entonces, una vez que tengo la placa en cero, la saco, ¿no es cierto?, vuelvo a presionar vacío, la saco y la llevo al láser. Acá. Junto los puntitos nuevamente. Estos puntitos rojos que les mostré en el A-Tracker. Los vuelvo a juntar. Y en esta oportunidad, tengo que disparar en el centro de la placa. Estamos generando el disparo en este minuto. Si se fijan en la pantalla a la izquierda, se ven los spots del láser. Esto simula, ¿no es cierto?, la ablación que vamos a realizar en el ojo del paciente. Y lo que queremos corroborar es que el equipo esté ablacionando lo que corresponde. Una vez finalizado el disparo, el equipo solicita esperar 30 segundos. Esto es una medida de seguridad porque se supone que la placa se calienta y para evitar accidentes. Ahora, la realidad es que la placa nunca está así como caliente. Ahí, si pueden ver, se alcanza a ver un polvillo blanco, que es la ablación que se realizó en la placa. Ese polvillo debe ser limpiado antes de llevar la placa al micrómetro para hacer medida. Acá vamos a volver a presionar acá, Vacuum. Para que succione nuevamente esta plaquita. Aquí la está succionando. Y está midiendo 65.1 micra. La ablación Target debe ser 65.0 más menos 1,5 micras. Entonces, aquí estamos con una diferencia de 0,1 micra. Por lo tanto, estamos haciendo la ablación que corresponde. Una vez confirmado, ¿no es cierto? Pinchamos ahí. La confirmación de la calibración. Con esto concluye el proceso de calibración. Y ya tenemos el equipo al 100% para poder aplicar el tratamiento. Entonces, ahora vamos a explicar el Scanner Test. Que quedó inconcluso en el video porque no nos tocaba cuando hice la grabación. Bueno, como les contaba, este Scanner Test se realiza solo una vez al mes. Y lo que hace es verificar el rango de exactitud de la capacidad de disparo que presenta la consola. Entonces, acá tenemos la tarjeta, ¿no es cierto? Que la tarjeta original no trae estos puntitos. Está negra solamente. Nosotros centramos estos puntos rojos que les mostré en el video. Hasta lograr uno solo. Y tiene que estar en el centro de la tarjeta. Que tiene una crucecita solamente. Está todo negro con una cruz en el centro. Una vez centrado, presionamos el pedal de disparo. Y hace estas marquitas que son estos puntitos blancos y estas tres rayitas en el centro. Entonces, luego nosotros utilizamos una de las herramientas que estaban en el maletín. que es la retícula del test de Scanner para verificar que los disparos se hayan hecho en el lugar que corresponde. Acá les muestro la retícula del test de Scanner. Si se fijan en el centro, están marcadas estas rayitas. Y en la esquina no se alcanza a ver, pero tienen unos puntitos, unos círculos para verificar cada uno de los puntitos que hizo el equipo. Acá en esta última imagen que les muestro es lo que vamos a ver en el fondo cuando pongamos esta rejilla sobre la tarjeta del Scanner Test. Tenemos estos tres posibles resultados. El correcto y el ideal, ¿no es cierto? Es que en cada uno de los círculos que tiene la rejilla queden justo estas marcas que hizo el láser en la placa negra cuando yo coloco la rejilla sobre la placa negra yo pueda verificar que cada uno de los círculos quedó dentro de las marcas que tiene la rejilla. Lo mismo las rayitas que van en el centro. El último, ¿no es cierto? Que está totalmente descentrado. Eso nos estaría marcando un error. Y en este caso si llega a fallar esta parte de la calibración no nos queda otra opción que llamar al técnico. No es algo que nosotros podamos solucionar. El láser también entrega un informe al finalizar el tratamiento. En este módulo revisaremos el informe que este nos entrega. Básicamente nos entrega dos hojas. Esta es la primera donde vamos a revisar cada uno de los ítems. En el sector izquierdo en la parte superior salen los datos del paciente que evidentemente acá en este informe fueron tachados para respetar la privacidad del paciente. Bajo los datos del paciente inmediatamente están los detalles que nosotros ingresamos para generar el tratamiento. Entonces tenemos la refracción del paciente, la distancia al vértice que se utilizó en el equipo, el tamaño pupilar que ingresamos nos muestra la paquimetría. En este caso tiene solo la paquimetría central porque hicimos un tratamiento de wavefront optimizado que es el estándar, el tratamiento estándar. Abajo aparecen las keratometrías que presenta el paciente y la fericidad corneal. Más abajo se encuentran los detalles del tratamiento, es decir, si aplicamos o no aplicamos un normograma, por ejemplo, nos ingresa también acá, nos aparece la zona óptica que utilizamos, cuál fue nuestra zona de transición y la zona de ablación finalmente. Hacia el costado derecho en esta misma tabla, ¿no es cierto? Nos aparece el cabezal utilizado, es decir, el flap que se realizó en la cirugía y cuál fue el estroma residual con el que el paciente quedó al momento de después de la ablación. Inmediatamente abajo, en el siguiente cuadrante de información relacionada al tratamiento, podemos observar que hay un cuadrante que nos indica si durante el tratamiento se realizó o no la ciclotorsión, si fue compensada o no esta ciclotorsión, si se utilizó o no el descentramiento pupilar en los ejes X e Y, en este caso apareció 0 micra, es decir, no hubo descentramiento, cuánto duró el tratamiento y si se realizaron breaks durante esos 10 segundos que fue lo que duró el tratamiento de este paciente. En el mismo cuadrante hacia el sector derecho, nos aparece la paquimetría intraoperatoria antes de comenzar el tratamiento, luego nos aparece cuál fue la paquimetría una vez que ya levantamos el flap y en el software anterior nos daba las micras posoperatorias, pero cuando hicieron la actualización no sabemos bien la razón, los proveedores no nos han indicado pero ya dejó de aparecer el cálculo y hay que hacerlo en forma manual. Aparece durante la cirugía, eso sí, me aparece el flap real con el que quedó el paciente intraoperatorio pero luego en el informe no sabemos la causa, no lo registra. Entonces, hacia el sector derecho nos aparece el perfil de ablación que es la fotografía grandota. dentro de la fotografía tenemos la barra de colores mientras más cálido sea el color indica que se ablacionó más tejido. Podemos ver en el perfil de ablación de este paciente que la mayor cantidad de ablación fue en el centro y que su máxima ablación fue 52.70 micras. Versus hacia la periferia, ¿no es cierto? Vamos lo más periférico posible. Tenemos una ablación de 2.2 micras más menos que están dentro de los colores verdes. Sobre el perfil de ablación encontramos información acerca del tratamiento que se utilizó. Método wavefront optimizado, estatus del tratamiento completado, verificación LASIC, tratamiento LASIC, fecha del tratamiento y hora y hora del tratamiento. Bajo este perfil de ablación existe otro cuadrante que tiene el título de memo. Este cuadrante es información que nosotros ingresamos al final de la cirugía para dejar un registro. Entonces, en este registro nosotros ingresamos información importante de la cirugía que no aparece en el informe. Por ejemplo, el anillo que utilizamos, el vacío que se alcanzó durante la succión, la temperatura y humedad que se encontraba el pabillón al minuto de la realización de la cirugía. Mencionamos que la pausa de seguridad fue realizada y ponemos el nombre del tecnólogo a cargo el día quirúrgico. El segundo informe que muestra el láser nos muestra la en el sector izquierdo nos muestra la imagen del ojo tanto en vivo las primeras tres imágenes son en vivo las que siguen inmediatamente abajo las otras tres son la imagen del A-Tracker. Nos muestra tres imágenes porque es al 10% del tratamiento luego cómo continúa ese ojo cuando llevamos el 50% del tratamiento y luego cuando ya estamos en el 90% del tratamiento. ¿Se acuerdan el puntito rojo que les mostraba en el módulo anterior cuando hicimos el control del eye tracker y yo separé los puntitos y luego los volví a juntar? ¿Cierto? Tenían que estar estos dos puntitos bien juntitos para estar en foco. En la imagen en vivo ustedes pueden apreciar que efectivamente está el puntito totalmente unido juntito es decir estamos en foco y estamos en el centro de la pupila. por eso es bien esquemática este último informe. Vamos a pasar al sector derecho del informe donde nos entrega más información acerca del control del eye tracker. En el primer cuadrante el que está en el centro habla sobre la posición de la pupila es decir nos muestra información relevante de dónde está localizada la pupila y dónde se realizó el tratamiento es decir nos está comprobando el funcionamiento del eye tracker. Al costado tenemos una información acerca de la compensación del centro de la pupila en este caso no hay información porque no se realizó esta compensación. si se hubiese realizado nos habría aparecido información dentro de ese cuadrante. Bajo estos dos cuadrantes aparece información sobre la ciclotorsión activada y bajo el cuadrante de la ciclotorsión nos aparece un cuadrante de error es decir si hubiese existido durante la cirugía algún warning nos arrojaría en este módulo en este cuadrante cuál fue el error que ocurrió durante la cirugía como pueden ver son sólo estos dos informes que entrega el equipo pero son bastante completos es decir con estos dos formatos de impresión nos entrega toda la información necesaria acerca del tratamiento realizado en este módulo realizaremos un pequeño análisis de los resultados obtenidos con el láser Eximer 500 lo que vamos a revisar acá va vamos a evaluar los distintos perfiles de ablación que nos entrega el equipo relacionándolos con la refracción que el paciente tenía previo a la cirugía eso es lo primero que vamos a hacer entonces vamos a enfocar en esta primera imagen tenemos un paciente que fue operado una miopía de menos 3 con un astigmatismo de menos 075 grados entonces sabemos que el ojo miope es un ojo por tendencia a ser un poquito más largo lo que provoca que la imagen se esté formando antes en otras oportunidades rara vez el ojo no es tan largo pero tiene unas geratometrías muy curvas o la mezcla de ambas entonces nosotros en cirugía refractiva la opción que tenemos para poder corregir la metropía del paciente es aplanar las geratometrías que tiene este paciente para poder aplanar lo que tiene que hacer el equipo es básicamente sacar tejido del centro de la córnea es donde se concentra el el mayor poder refractivo ¿no es cierto? entonces si dicho lo anterior lo llevamos al perfil de ablación se comprueba que en este paciente efectivamente la máxima ablación se llevó a cabo en el centro y desde el centro ¿no es cierto? fue haciendo esta transición hacia la periferia quitando menos tejido hacia el resto de la córnea acá observaremos el paciente 2 que tiene un astigmatismo hipermetrópico es decir ahora nos vamos al otro extremo del paciente anterior sabemos que un ojo hipermetrópico generalmente es un ojo más pequeño del promedio o que presenta queratometrías muy planas o ambas opciones ojo pequeño con queratometrías planas entonces lo que tenemos que hacer en cirugía refractiva la opción que queda para poder ayudar a corregir esa hipermetropía no es cierto es trabajar en la córnea no podemos hacer que el ojo sea más grande no es cierto entonces hay que hacer que estas queratometrías que son planas se transformen en unas queratometrías un poquito más curvas y para ello para lograrlo lo que hay que hacer es quitar el tejido no es cierto pero en esta oportunidad el tejido se quita hacia la periferia si llevamos esta información al perfil de ablación se observa claramente que en el centro de la córnea no se tocó o sea la ablación fue íntegramente en la zona periférica en el paciente número 3 tenemos un astigmatismo mixto tenemos un más 4 esfera de cilindro acá si ustedes se fijan en este paciente aplicamos un target de menos 0.50 al cilindro eso es porque por normograma el equipo tiende a sobrecorregir es decir si aplicamos el menos 4.50 completo el equipo tiende a ser un menos 5 entonces para hacer la corrección por normograma se deja la corrección final con un cilindro de menos 4 entonces la instrucción que se le dio al equipo fue corregir un más 4 con un menos 4 el equipo internamente al observar esta refracción siempre va a atender a buscar sacar la menor cantidad de tejido posible ¿no es cierto? por el bienestar del tejido corneal por lo que hizo la máquina fue transponer esta refracción y al transponerla nos queda solo un cilindro hipermetrópico nos vamos a ir ahora al perfil de ablación y nos confirma lo cierto que no realizó tratamiento biópico en el centro no hay ablación ablación cero central y la ablación se centró principalmente en la periferia sacando un máximo de 55 puntos micras